Me saqué las Guillerminas, ¿viste? ¡Es un serio! ¡Que no bailes, que no bailes! Y pisé pura mugre, ¿viste? Pura mugre. Había un bicho, Luisa Gómez. Para luego encontrar desconfianza y friandad de mi querer. ¡Ah! Y nos juntábamos, éramos varios, yo ahora no me acuerdo, éramos él, Ton, John, o si no éramos Billy, yo, él, o era Nora y Jones nada más, no sé, no sé, éramos como, éramos 11, éramos 11, éramos 11, bon, 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 yo vi, bon, yo vi, bon, yo vi 11. Yo vi 11. Y ahí nos juntábamos todos, cada uno traía lo suyo, ¿no? Cati traía su Perry, Freddy venía con su Mercury, Windy que llegaba siempre a Houston y María con uno a Carey hasta que llegó Alejandro y Sans se acabó. Y dije, che, bien, ¿qué trajo el fan de Wanda? Nada. Eliminado del club de fans. Y yo salté, yo digo, ¿qué eliminó? Lo agarro la de Segurel y digo, Gloria, este fan se queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!